¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Hola, 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 ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren súper bien. Mi nombre es John Fercerón y bienvenidos a este nuevo video. Oigan, yo cada día estoy más rico. Salgo así, cala, te pido a tu fe, porque puedo hacerlo con el culo, me pido a tu fe. Con ustedes, vale mierda. Y yo le digo la modelo, como camina y se juega con su pelo y lo bien que... Diga, ¿quién es usted? Ah, hola, yo soy hija y mi mamá. Valentina, que digas un hombre. Bueno, a mí no me grites, a gritar la montaña y me respeta. Ay, digas un hombre. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Valentina y bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy va a ser muy, muy sencillo y nos vamos a divertir mucho. Porque vamos a hacer preguntas, ¿de qué? De cultura general. Yo voy a estar acá sentado y Valentina me hace una pregunta de cultura general. Si yo le respondo mal, acá hay cera de depilar, acá están las bandas. Y pan, pan, pan. Así que... Antes que nada, antes de empezar, ¿vamos a qué? A pelear. A Valentina también le vamos a hacer preguntas de cultura general. Si ella pierde... Agua. Tazada de agua. Así que empecemos. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el departamento más poblado de Colombia? ¿Cuál es el departamento más poblado de Colombia? ¿Cuál es el departamento más poblado de Colombia? ¡Cundinamarca! ¡Bien! Primera pregunta. ¿Qué planeta sigue después de Marte? ¿Miercoles? ¿Miercoles? ¿Cómo se llama el autor de la canción? ¡Me bebí tu rencor! Y me bebí tu recuerdo. No es rencor, es recuerdo. A ver. ¿Cómo se llama el autor de la canción? ¡Me bebí tu recuerdo! Y me bebí tu recuerdo. No se lo sabe. Los Sigres del Norte. ¿Los Sigres del Norte? ¡No! Uno, dos, tres. ¡Ay! ¡Ay, no, mamá! ¡Ay, no, mamá! ¡Uy, no, no comas caca! Padre nuestro, ¡uy, no, a la verga! ¡Dios mío, Jesucristo, ayúdame! ¡Dios mío, esto duele más que los cachos que me puso Mietz! Bueno, seguimos con Valentina. ¿Qué ciudad de Colombia se conoce como la capital mundial de la salsa? Mi Cali se estaba vendando para su pie. ¡Bogotá! ¿No? ¡Cali! ¡Ay! ¡Ay, mío! ¡Ay! ¡Ya está más cerca! ¿Cuál es la cosa más peligrosa del mundo? Mi mamá cuando se pone brava. ¡Yo te voy a saber! ¡Esto es lo que me gusta! ¡Madre nuestro que estás en el cielo santificado! ¡Vaya a la mesa del rincón! ¡Toda la que me has hecho! ¡A ver! ¡Le pido, por favor! ¡Papá, hay ganado de ella! ¡Ah! ¡Ya! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¿Cuánto es 4 por 5? ¡20! ¿Y cuánto es 5 por 4? Yo solo me sé la del 4. ¡Mío, dame paciencia, pero dámela ya! ¡Es la misma tabla! ¡No la misma tabla! ¡Porque usted come pollo que caga! ¡Mierda! ¡Y si usted come mierda, no caga pollo! ¡No, no! ¿Cuáles son los 5 continentes? Y la hoja de rompió. ¡Pit! ¡Clot Tower! ¡Bimasaki! ¡Pero, mentira, mentira! ¡Asia, América! ¡Eh! ¡Atlántico! ¡Y no me sé más! ¡Y los otros! ¡Les faltan dos! ¡Me van a quitar mis vellos más íntimos! ¡No, pero despacio! ¡No prendas en un hombre cangüevón! ¡Es despacio! ¡A ver, háganlo! ¿Usted cree que jalarse los pelos de las patas es como jalárselas del pan? ¡A ver, vamos a hacerle! ¡Uno! ¡Pere, espere! ¡Aleluya! ¡La Virgen se está peinando! ¡Pere! ¡Pere! ¡No, yo no juego más! ¡Esta es la última! ¡Ay, no! ¡Bueno, no es la última! ¡Uno! ¡Me cagué! ¡Pere, espere! ¡Ele va a salir un pedo! ¡Pere, espere! ¡Uno! ¡Mami, dame fuerza! ¡Uy, no, Dios mío! ¡Uno! ¡Yo no sé cómo las mujeres se despilan las manos! ¡Va! ¡A ver! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Aleluya! ¡A ver, uno, dos! ¡Raya! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Miren todo lo que les he hecho! ¿Qué saqué? ¡Tos pelitos! ¿Quiere que aprenderás un nombre, mijo? Yo ya no juego más. Un abrazo enorme. Dios los bendiga. Espero se hayan disfrutado. ¡Uy, no, coma mierda! ¡Chao! Espero se hayan disfrutado del video. ¡Uy, no, no, no! ¿Sabe qué? ¡Chao!